Alumnos y alumnas del tercero medio A de Administración del Colegio Sagrado Corazón Bienvenidos al desafío de amortizaje de tercera etapa del módulo Atención al Cliente El objetivo del desafío es conocer y explicar los tipos de clientes Propósito, reconocer tipos de clientes para saber cómo tratarlos ¿Sabías que? Un cliente ideal es aquel que encuentre la solución perfecta a su problema o necesidad De los servicios o productos que brinda su empresa Si ya posee una empresa funcionando, estos suelen ser los clientes más rentables Esos que le generan el máximo de sus ingresos Conceptos clave que trabajaremos en este contenido El cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa También la palabra cliente puede usarse como sinónimo de comprador El cliente puede comprar un producto y luego consumirlo O simplemente comprarlo para que lo utilice otra persona Tenemos los clientes complicados Son aquellos con los que has conseguido superar sus expectativas Clientes satisfechos Percibe la oferta comercial como coincidente con sus expectativas Tenemos los clientes indiferentes Son aquellos que tienen una actitud neutra hacia la oferta comercial Y los clientes insatisfechos Son los clientes que uno debe tener que atender más adecuadamente Porque para ellos hay que revertir una situación Que lo lleva a una insatisfacción de la compra Hay que tratar de cumplir sus expectativas de su producto o su servicio Pero antes del desafío recordemos Algunos conceptos que vimos en el desafío anterior Que son sinónimos Se parecen mucho pero su concepto es diferente Consumidor, cliente, comprador y usuario Se manejan mucho estos conceptos en el área comercial de la empresa Un consumidor Tenemos que saber que es la persona que se beneficia Con el servicio o producto que la empresa está dando A través de los diferentes mecanismos de intercambio de pago Una de las características Él no se identifica con una marca Sino que se identifica con ella Las redes sociales influyen cada vez más en estos tipos de consumidores Sabe más del producto que el propio vendedor No compra un producto Sino compra una experiencia Tenemos también al cliente Que es muy relacionado y muy dentro de un aspecto De sinónimo del consumidor Pero tiene diferentes definiciones al concepto Porque el cliente es aquella persona que a cambio de un pago Recibe en forma regular un servicio o un producto Manteniéndose la relación comercial con el tiempo Una de las características del cliente Que es aquella persona que a cambio de un pago Recibe en forma regular un producto o un servicio Manteniéndose la relación comercial con el tiempo Comprador Es quien realiza el acto físico de la compra Pero no necesariamente hace uso del producto Es quien sí realiza esta actividad comercial Una de las características principales Del comprador Es que existen compradores Económicos, personalizados, éticos y apáticos Los compradores son súper conectados Siempre andan buscando la oferta Siempre están informados Y tienen siempre tiempos limitados El usuario Que no identifica casi todos nosotros ¿Ya? Porque nosotros como personas somos usuarios de la negocia colectiva Somos usuarios del servicio de salud ¿Cierto? Somos usuarios Como ustedes Del sistema educativo ¿Ya? Un usuario Es para quien Se ha quedado el producto o servicio Para ello deben conseguir Diferentes características Ya que son factores personales Como el sexo La edad La ocupación Ya su etapa de vida Su clase social Su ingreso Su nivel de estudio Factores psicológicos Como el estilo de vida Actitudes Motivaciones Y otras Una de las grandes características del usuario Que es de Suma importancia para ver La primera interacción Que tiene con el producto o servicio Dependerá de ello Si cautiva su interés Para adquirirlo La empresa si Debe tomarse el tiempo De conocer su necesidad Y interés Es un ser muy emocional ¿Ya? La empresa debe tratar ¿Ya? Que se cita una afinidad con él ¿Ya? Entre él Como usuario Y el producto o servicio Que quiere adquirir No le interesa Ser el primero Sino que a él le interesa Que le solucionen su problema De la necesidad De adquirir un producto O un servicio También vimos los tipos de clientes Teníamos los clientes reales Y los potenciales ¿Ya? Los reales Que nos rodea siempre Dentro de un mercado Comercial Y económico Que los clientes Reales ¿Cierto? Se clasifican En satisfechos Muy insatisfechos De insatisfechos ¿Ya? También se pueden Clasificar por el volumen De compra ¿Ya? Se pueden Volumen alto Volumen bajo ¿Ya? Por su influencia Si tienen influencia Alta o baja ¿Ya? Por su frecuencia De compra ¿Ya? Hay compradores habituales Ocasionales Y hay compradores frecuentes ¿Ya? También Por su vigencia Si es un cliente Que está activo O inactivo Hoy nos encontramos Con La realidad Que hay muchos clientes Que hoy están inactivos ¿Ya? Más que nada Por el problema sanitario Que vive En nuestro país Y en el mundo en general Ya nos van Constantemente A comprar Donde ellos Realmente Iban Podemos hablar De que Hoy en día Hay muchos clientes Que están inactivos Los nuevos contenidos Son los tipos de clientes Su personalidad Característica Y su sugerencia Que son las tácticas De atención ¿Ya? En esta tabla Que es el nuevo contenido Tenemos todos los tipos De clientes El avistoso El reflexivo El indeciso El tímido El silencioso El polémico El escéptico Y el ocupado Con todos estos tipos De clientes Nosotros nos vamos a encontrar En el mercado ¿Ya? Que las empresas Deben atender Constantemente Diariamente ¿Cierto? Para poder ofrecerle Su producto Y su servicio ¿Ya? Dentro del tipo De cliente Tenemos sus características Su atención adecuada Como tenemos Nosotros que actuar Ante este cliente Y lo que se debe evitar En la atención Con este cliente Para no entrar en conflictos Ni en discusiones Ni en malentendidos ¿Ya? Dentro de esta tabla Tenemos ¿Cierto? El tipo de cliente Que es el amistoso Empecemos por el primero El amistoso Siempre se muestra Receptivo A toda la información Que se le da ¿Ya? De hecho Da las razones Con frecuencia Porque quiere comprar El producto o servicio La atención adecuada ¿Ya? Debe ser ¿Ya? Más que nada Son Aspectos Sobresalientes Del producto o servicio Que uno le debe entregar Lo que se debe evitar Con este tipo De cliente amistoso El exceso de confianza Que va a tener uno Ya que la compra Puede tardar demasiado ¿Ya? A su tendencia De indecisión Tenemos El tipo De cliente Reflexivo El piensa ¿Ya? Analiza más Esa compra De ese producto o servicio Muestra En autonomía Y orden Y exploración Busca Información Completa Y objetiva Del producto o servicio ¿Ya? Para poder adquirirlo La atención adecuada Del cliente Reflexivo Es mostrar calma Y dar un argumento Completo o objetivo Del producto o servicio Lo que se debe evitar ¿Ya? Estar inquieto Presionarlo Ante Su decisión De compra Tenemos El indeciso ¿Ya? Tiende Él Siempre Tiene muchas dudas Por su compra ¿Ya? Necesita tener Información La atención Una atención adecuada Es tener paciencia Mostrarle Los productos o servicios Dando énfasis En los detalles importantes Lo que se debe evitar ¿Ya? Es presionarlo ¿Ya? Y darle mucha información ¿Ya? Necesaria Y excesiva Tenemos el cliente tímido Que evita Mirar a los ojos Y trata de mantener Ciertas distancias físicas Una atención adecuada Es generar un clima De confianza Para él ¿Ya? Lo que se debe evitar ¿Ya? Es mantener La mirada fija en él ¿Ya? En voluntarles demasiadas Cosas Que tienen que ver Con el producto o servicio Tenemos el silencioso Habla poco Y es bueno Escuchando No suele demostrar Muchas emociones ¿Ya? Y reflexión en silencio Mejor Forma de atenderlo Es mostrar interés En sus necesidades Haciendo preguntas Sobre el producto o servicio Que le interese Evitar Evitar En él ¿Ya? En que Uno Le pregunte Muchas cosas ¿Ya? No darle A él Espacio prolongado De silencio Porque ahí Él toma desconfianza Tenemos el polémico Se siente superior Al personal de venta Y presenta deseos De contradecir todo ¿Ya? Este polémico Tiene una forma de atender ¿Ya? Hay que atenderlo Con firmeza Y seguridad Hay que ser asertivo ¿Ya? Y ser paciente No hay que caer En la agresividad Y tampoco En ser inrespetuoso Lo que se debe imitar Son las discusiones El escéptico Destaca Los aspectos negativos Del producto o servicio Y se mantiene A la defensiva ¿Ya? ¿Cómo se debe atender? ¿Ya? Siempre hay que buscarle Y destacar ¿Ya? El producto Es su ventaja Y desventaja ¿Ya? Ahora lo que se debe Evitar con el tipo de cliente Evitar discutir Sobre los aspectos negativos Del producto Está también El ocupado No tiene tiempo Siempre está apresurado ¿Ya? Y está haciendo operaciones De forma simultánea Cuando uno lo está teniendo Una atención adecuada Para este tipo de cliente Y tratar de que se Se relaje Y tratar de llamar su atención Y la información Que le estamos proporcionando Sobre el producto o servicio Ser comprensivo Y no forzarlo ¿Ya? Acentar su atención Clientes y su satisfacción Los clientes juegan mucho Con sus emociones ¿Ya? Un cliente Uno tiene Que dentro de un aspecto Tratar de notar Dentro de lo que se pueda Su sentimiento ¿En qué emoción Lo podemos contar? Si está muy Ansioso Muy Muy alegre Si está muy deprimido En el momento de Buscar un producto Un servicio Uno tiene que siempre Ser cuidadoso Con las emociones Que puede tener Nuestro cliente Para poder entregar Una mejor atención Tenemos los clientes Ocupados Los complicados Los satisfechos Los indiferentes Los insatisfechos ¿Ya? Los complicados Casi siempre Tratan de superar O conseguir Que el producto El servicio Supere su expectativa ¿Ya? Siempre se genera Con él ¿Cierto? Una afinidad emocional De la marca Los clientes Estadisfechos ¿Ya? Siempre El producto O servicio ¿Cierto? Cumple con su expectativa Aunque casi nunca Cambian de proveedor Pueden hacerlo De una forma ¿Cierto? Comercial El cliente Indiferente ¿Ya? Tiende a tener Una actitud neutra ¿Ya? Hacia la fuerza Con el ser Por eso hay que Identificarlo En su estado emocional Cliente insatisfecho Estos clientes Nunca han llegado A cumplir Sus expectativas ¿Ya? Y siempre juegan Con emociones negativas ¿Ya? Uno tiene la misión De revertir Esa situación ¿Ya? Dándole A conocer Diferentes Cosas concretas ¿Ya? Y corregir Esta insatisfacción Que tiene ¿Ya? Porque va a llegar Enojado Los invito A repasar Los desafíos Anteriores Y así Tener más Conocimiento De los contenidos Vean los desafíos Anteriores Porque va a ser Complementario Para este Tercer desafío Los invito A que se hagan Una Retrospección De los contenidos Para que puedan Entender Nuevamente Y mejor Este Tercer desafío Los invito A que repasen El segundo Veamos un ejemplo En esta situación Cliente ¿Ya? Yo le pongo Una situación A un cliente Que es desconfiado ¿Ya? En el segundo día De práctica Entró a la recepción Una señora Que había hecho Una reserva Por internet Estamos hablando De un hotel Era muy desconfiada ¿Ya? Y me identificó Como un nuevo personal La señora No se fía De mi trabajo Ni de la reserva Realizada por internet Duda De si le iban A cobrar Lo correcto Y si las Habitaciones Eran realmente Lo que mostraba La página web Acá Entrego La actuación Cierto Adecuada Que se debe tener Con este tipo De cliente Se armó De paciencia Esta persona Identificó La señora Como una cliente Desconfiada Le mostró La página web Y un folleto Donde concedía Los precios Asimismo Le ofrecí Que viera Las aceleraciones Antes de formalizar La reserva Y también le expliqué Que si lo prefería Podía pagar En efectivo Poco a poco La clienta Se tranquilizó Y se sintió Más segura Con la persona Ahora En este ejemplo Según la situación De análisis Que yo entrego En el ejemplo Ustedes me tienen Que llenar Cierto El sistema De cliente En este caso Escéptico Las características Destaca Los aspectos negativos Del producto O servicio Y se mantiene A la defensiva La atención Adecuada Destacar primero Algunas desventajas Del producto O servicio Y luego Las ventajas Y lo que se debe evitar Si se dan cuenta Praspasé la información De lo que habíamos visto Anteriormente E identifiqué A través del análisis De este caso Ejemplo Y llené Mi tablita Con lo que correspondía Los invito A realizar El siguiente desafío Analiza La siguiente situación E identifica Qué tipo de cliente Y cómo abordarlo De acuerdo a su personalidad Característica Y cómo tratarlo Completando el siguiente cuadro Conforme al ejemplo Ya Te entrego La situación De análisis Que es la situación Problema Cierto Te entrego La actuación adecuada Que se debe Atender a este tipo De cliente Y usted Lo que debe De realizar Es llenarme Y desarrollar El cuadro Completándolo Con el tipo De cliente La característica Atención adecuada Y lo que debe Evitar Que estaba En el contenido anterior Las instrucciones Lea atentamente Los conceptos Utilice muy bien El contenido del ejemplo Copia la situación De cliente Y cuadro En tu cuaderno O computador Y analiza El tipo de cliente Que intervienen Completando el cuadro Correspondiente Al desafío Recuerda Llenar tu bitácora Es sumamente importante Porque también La evaluar Ya La rúbrica De evaluación Del arrendizaje Cierto La actitud Dinal Es la que hemos visto Durante este proceso Ya El plazo La retroalimentación Y la relación Que viene casi También En la Desafío anterior Y La rúbrica De La ya De procedimiento Lo que también Se debe evaluar La habilidad Ya Tiene usted Para poder Identificar Los clientes Los conceptos Claves Que tienen que utilizar Y analizar En esta situación Problemas Que tienen que En la cual Tienen que ir El cuadrito Y el producto Y la bitácora Esta tabla La socializarán Con su Proceso Nos vemos Nos vemos en clase No olvidar Ya Cuánto tiempo Tienen Ya La primera entrega Desde el día Lunes 26 Al viernes 30 De octubre Y la segunda entrega Se tiene que abordar Directamente Conmigo Envía tu respuesta Del desafío Amigos Río electrónico Y Amíster La clase De retroalimentación Se profundiza Ya El día Jueves 29 De octubre A las 12 horas Ya Link Con el Proceso Jefe Y en la biblioteca Crad Puede profundizar El contenido A través Del material complementario Que te dejaré Espero Que sus desafíos Les deseo Éxito Y saludos 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 Y saludos